Hola bicheros y bienvenidos a mi canal Telemoto Zuri Esta es Zuri Es una tunicata de un año Y hoy os voy a comentar los cuidados básicos de ella ¡Suscríbete al canal! Ella proviene de África Le encanta excavar hoyos subterráneos Para poder esconderse de los depredadores Zuri, realmente la alimentación que tiene en cautiverio No tiene nada que ver con la alimentación que tendría ella en estados urbanos Ya que en estados salvajes suelen alimentarse de escorpiones Pequeños reptiles, algunos que otros mamíferos Y normalmente la mía pues aquí en casa pues le damos insectos Algún que otro trozo de carne Pero realmente no lo quiere La carne yo no sé por qué esta no la quiere Pero realmente debería de comer un poco de carne Y... pero vamos, lo hemos intentado de todos modos Y no hay forma No hay manera de que provee la carne Entonces lo hemos dicho Hay un poco estancado Pero vale Que cada vez que recamos carne Para comer nosotros mismos Le intentamos ofrecer Pero nada Sin embargo La fruta, la manzana El plátano Le vuelve loca Los suricatos en cautiverio Suelen durar pues unos 12 o 14 años Por lo cual si quieren un suricato como mascota Piénsatelo bien Porque estos bichos no son juguetes Son seres vivos con sentimientos Y requieren unos cuidados y atención Que si tú no puedes dárselos Pues mejor que no lo tengas Ya está Y... y el viento de gato de alta gama Es imprescindible Siempre tiene que tener en tu cancharro Viento de gato de alta gama En mi caso el que uso es el Royal Canin de Ilica Que la verdad es que me va a generar con él Por ahora es el mejor tiento que he probado hasta el momento Como si queréis podría dejar una foto en los comentarios Sobre el tiento que uso Y... y también deciros Pues que para tenerla en caja Realmente tienes que tener el mayor espacio posible Para que ella pueda estar cómodamente Ya que son animales muy muy nerviosos Se les tiene que dedicar un montón de tiempo Yo no tengo hijos Ni sé lo que es tener hijos Pero no sé yo que es Pero... vamos a dejarla ahí Y... Alimentación de en plan ¿Qué le doy de insectos? Pues uso sofoba, grillos, tenebrios Y... Y algún que otro trozo de fruta Verdura Que también le gusta El cimiento le gusta El huevo Huevo crudo también He empezado a darle Y la verdad que lo estaba comiendo bastante bien Cosa que antes no lo probaba ni siquiera Se lleva al veterinario Y también sobre todo Para el tema de desparasitación Que diría yo que es lo más importante Ya que cada 3 o 6 meses Es bueno desparasitarles Si comen insectos Habrá que desparasitarles cada 3 meses Que es lo que yo recomiendo Yo con la mía Como comen un montón de insectos Cada 3 meses la desparasito No tengo problemas Como no he dicho Que ninguna vacuna Hecha para los fricatos en cautiverio Pues lo que le ponen los veterinarios Es de perro, de gato y de urón De perro y de urón Se la ponen para el moquillo Y la paro o algo así Y la más Y también le ponen la de La paleocopenia felina Que es la de los gatos Y yo Hay gente que no los tiene vacunados Pero yo realmente He conocido gente Que le ha enfermado Sus fricatos O otro animal exótico Que siempre pueden pillar La paleocopenia felina Que es la que pillan Por los gatos Y entonces Por tratar de ahorrar Menos disgustos Prefiero tener la vacuna Cosa que es lo que yo Siempre Acontejo Las instalaciones Que necesita Pues realmente Necesita bastante Amplitud En el espacio Y una zona Para que ella pueda rascar En este caso Nosotros tenemos Un sala Donde la llevo cada día Que rasque un poco Se entretenga Y juegue un poco Con los pájaros Para arriba y para abajo Me gusta mucho Estar para arriba y para abajo Con los bichos Y hay que tener mucho cuidado Hay que tener en cuenta Que como son súper nerviosos Hay que tener a prueba de bomba La habitación En la que tienen Digamos Que no haya ni cortina Porque también me han llegado casos A mi oído De que se ha asfixiado Con una cortina O en el lavabo En el bate Desde el pequeño Se ha caído al bate Y se ha ahogado Porque mucha gente Que compra ahora Suricatos Lo tienen súper descuidado Y son muy despistados Esas personas No deberían de tener Un suricato Como mascota Vente Ven cariño Vente Son animales muy activos, por lo que podéis ver, les gusta mucho escarbar y son muy curiosos, observándolo todo. Siempre quieren estar en compañía, así que si tenéis más de uno, será mucho más feliz. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, gatones? Estaré buscándolo todo. Los ricatas provienen de África. Ellos cavan unos túneles subterráneos en las llanuras de África para esconderse de los depredadores. Ese es el punto número uno. Luego también ellos usan esos túneles para poder reproducirse. Y ahora les vamos a dar a nuestra pequeña Suri un grillo. Os lo bien quede aportado y dejadnos grabar con ella mientras este vídeo. Mira cómo se le habla. Me ha hablado de su mordedura y su mordedura la verdad es que es bastante dolorosa. La experiencia que yo tengo es bastante amplia y podría deciros que son animales impredecibles. Totalmente. Impredecibles. Por lo cual, si queréis un Suri Cata como mascota, pensároslo bien porque no son juguetes. ¿Estás muy pequeño? ¡Ay! ¡Vaya dos! ¡Ande, que me voy a comer videos deos, que los deos mientras se comen! ¡Ande, va! Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Para dudas o consultillas podéis dejarlas en los comentarios. Siempre estaré encantado de responderlas. Un saludo. ¡Hasta la próxima!